Tema número 10. Facetas de la innovación. A continuación, exploraremos una sinopsis del libro Las 10 caras de la innovación, de Tom Kelly. En él, pretendemos que cada uno de ustedes ubique el tipo de innovador que es y contribuya a la consecución de las metas y objetivos de la ISTP. Vamos a ver tres roles importantes en que se distribuyen estas caras. Los que aprenden, los que organizan y los que crean. Los invito a explorar cada grupo con base en las apreciaciones de Guadalupe Mata de Innovation for Social Change. Los que aprenden. Primero, el antropólogo. El antropólogo no permanece inmóvil. Se aventura en el campo para observar cómo las personas interactúan con los productos, servicios y experiencias con el fin de llegar a nuevas innovaciones. Además, es muy bueno en reformular un problema de una manera nueva, humanizando el método científico para aplicarlo a la vida cotidiana. Los antropólogos suelen tener las siguientes características. La sabiduría de observar con una mente verdaderamente abierta. La empatía, la intuición, la capacidad de ver cosas que han pasado desapercibidas. Una tendencia a mantener las listas de ejecución de conceptos innovadores dignos de emulación y los problemas que necesitan solución. Y una manera de buscar inspiración en lugares inusuales. La curiosidad es su herramienta más poderosa. Si realmente las compañías entendieran el potencial que significa observar, enviarían mucha más gente a estudiar el campo de batalla, dice Kelly. Segundo, el experimentador. Celebra el proceso, no la herramienta. Tienen una mente curiosa y una mente abierta a los hallazgos fortuitos. Prueba y vuelve a probar los posibles escenarios para hacer que las ideas sean tangibles. Busca riesgos calculados. Modelos para todo. Productos o servicios. Busca propuestas con el fin de llegar a una solución eficiente. Para compartir la diversión del descubrimiento, el investigador invita a otros a colaborar, mientras se asegura de que todo el proceso concluya con el ahorro de tiempo y dinero. El más conocido experimentador de la historia es Thomas Edison. Es la persona con más fracasos de la historia. Tiene cientos de patentes, pero con algunos aciertos ha revolucionado el mundo. Tercero, el interponilizador. Hace asociaciones y conexiones entre ideas o conceptos aparentemente inconexos para abrir nuevos caminos. Armado con una amplia gama de intereses, una ávida curiosidad y aptitud para el aprendizaje y la enseñanza. El interpolinizador trae grandes ideas del mundo exterior para dar vida a su organización. Las personas con estas características innovan a través del descubrimiento de una solución ingeniosa en un contexto o industria y después lo traslada con éxito a otra. Tal vez el más grande polinizador cruzado de la historia haya sido Leonardo da Vinci. Arquitecto, matemático, ingeniero y artista. Roles de organización. Para ellos, incluso las mejores ideas tienen que competir continuamente por el tiempo, atención y recursos. Aquellos que adoptan estos roles de organización no descartan el proceso de asignación presupuestaria y de recursos. Ellos lo reconocen como un complejo juego de ajedrez y juegan para ganar. Cuarto, el saltador de obstáculos. Hace más con menos. Es un incansable solucionador de problemas que consigue hacer frente a algo que nunca se ha hecho antes. Cuando nos enfrentamos a un desafío, el saltador esquiva con gracia los obstáculos, manteniendo una firme determinación en forma positiva. Quinto, el colaborador. Guía desde el centro para crear nuevas combinaciones y soluciones multidisciplinarias. Tiene el interés de hacer las cosas. Induce a la gente a salir de los silos de su trabajo para formar equipos multidisciplinarios. De este modo, la persona en este papel elimina fronteras tradicionales dentro de las organizaciones y crea oportunidades para los miembros del equipo para asumir nuevos roles. Más entrenador que jefe, el colaborador inculca a su equipo a tener confianza y las habilidades necesarias para completar el viaje compartido. Sexto, el director. Reúne al grupo calificado y contribuye a activar los talentos creativos de sus componentes. Además, tiene talento en el escenario, definiendo la producción. Saca lo mejor de sus actores y actrices. Pule el proyecto y el tema y además crea la química. Mediante el empowerment y la inspiración, la persona en este rol motiva a los demás a tomar el centro del escenario y abrazar lo inesperado. Roles de construcción. Los cuatro personajes restantes aplican conocimientos de las funciones de aprendizaje y canalizan a los roles organizadores para lograr que ocurra la innovación. Los personajes de construcción imprimen su huella en su organización. La gente en estos papeles es muy visible, por lo que a menudo se encuentran en el corazón de la acción. Séptimo, el arquitecto de experiencias. Diseña vivencias que se conectan con las necesidades latentes o expresadas de clientes. El arquitecto de experiencias es que la persona no descansa, enfocada en crear notables experiencias individuales. Esta persona facilita encuentros positivos con su organización a través de productos, servicios, interacciones digitales, espacios o eventos. Saben cómo convertir algo ordinario en algo distintivo. Octavo, el diseñador de decorados. Crea un escenario para que se pueda trabajar mejor. Mira todos los días como una oportunidad para darle vida a su espacio de trabajo. Promueve ambientes de trabajo que celebran al individuo y estimulan la creatividad para cumplir con las necesidades cambiantes y fomentar la innovación continua. El diseñador de decorados hace ajustes a un espacio físico para equilibrar las oportunidades de trabajo privado y de colaboración. Al hacerlo, esta persona hace que el espacio en sí sea una de las herramientas más versátiles y potentes de la organización. Noveno, el cuidador. Dispensa a los clientes atenciones más allá de un buen servicio. A través de la empatía, trabaja para entender a cada cliente y crear una relación. Una enfermera en un hospital, un vendedor, un cajero, actúan como cuidadores del cliente a través de un proceso que les proporcione un ambiente cómodo y una buena experiencia. Décimo, el narrador. Storyteller. Reúne la moral interna y conciencia externa que transmiten un valor humano fundamental. Captura nuestra imaginación con relatos convincentes de la iniciativa, el trabajo duro y la innovación. Esta persona va más allá de la tradición oral para trabajar con cualquier medio mejor que se adapte a sus habilidades y al mensaje, como por ejemplo video, narración, animación, incluso tiras cómicas. En tu caso, ¿qué tipo de talento innovador consideras que tienes y por qué? ¿Te ves reflejado en más de uno de los personajes descritos por el autor? ¿De qué manera tu personaje o talento innovador podría contribuir en tu actividad diaria en el ISTP? ¿Qué otros talentos buscarías o tratarías de desarrollar para lograr una transformación deseable en la organización para la que trabajas?